¿Cáizó? Voy a hablar misturando una lengua duas lenguas, el portugués y castellano porque no hablo bien castellano tampoco la lengua de Euskal Buenos días y gracias por invitar y me dar la oportunidad de estar acá y compartir con ustedes en este espacio tan magnífico, tan rico con tantas mujeres, con tanta energía estoy acá desde hace casi dos semanas me quedé una semana en Cataluña y después vine para acá para algunos encuentros y algunos trabajos y tiene sido un tiempo bastante interesante soy grasa vengo de Mozambique Mozambique es la parte sub-sahariana de África al sur de Sahara estoy con el secretariado de la marcha mundial de las mujeres y como lo decía la marcha mundial de las mujeres es un movimiento internacional de solidariedad entre las mujeres y somos un movimiento que estamos en los distintos cantos del mundo y en términos de países estamos en 72 países donde tenemos coordenaciones nacionales que son grupos largos de coordenación de la marcha pero estamos con más distintos grupos que se auto organizan desde su propia experiencia local me gusta ser una de las personas medianas a hablar porque las que hablaron antes me colocaron dentro del contexto de los debates acá y así puedo traer mi contributo desde lo que he escuchado pero traiendo también algunos elementos para seguir costurando dentro de lo que estáis haciendo ustedes una palabra que escuché bastante es la palabra cambio escuché la palabra diversidad escuché la palabra soberanía y mucho más escuché mucho la palabra antipatriarcal anticapitalista y mucho más porque tengo cinco minutos y ya ya no los tengo no me gustaría de trazer una palabra que no la escuché y que pienso que es muy importante perdónenme sé que fuera dicha pero no me llegó acá porque estoy usando la traducción que es la palabra anticolonialista ¿alguien hablaba sobre la cuestión de la diversidad? ayer yo estaba en una asamblea de la marcha en Bilbao y estaba una compañera que estaba hablando sobre cómo tenemos que pensar la cuestión de la diversidad y hablando de la diversidad estamos hablando de cómo hacemos los procesos de inclusión y ella misma era una persona una mujer con la deficiencia física que es lo más fácil de verlo y tal vez más fácil de pensar cómo hacer la inclusión pero las distintas formas o maneras de diversidad lo que nos torna diversas es muchas veces invisible entonces dentro de esta invisibilidad de nuestra diversidad cómo logramos construir un proceso que nos permita descolonizar nuestra visión nuestra capacidad de escucha y nuestra capacidad de sentir estamos hablando de alianzas y la importancia de las alianzas para que yo me alíe a la otra persona tengo que reconocer que esta persona puede traer algo que me torne más rica que me torne más completa si podemos hablar así tengo problemas con las palabras entonces como hacemos eso para que yo piense en me aliar a alguna persona tengo que reconocer que es posible que yo contribuya para que esa persona dé pasos en su proceso de aprendizaje de autoconstrucción individual o coletiva pero como hacemos eso yo pienso que cuando ustedes organizáis esos procesos escuche que hace 15 años que lo hacéis en cada proceso de construcción de un encuentro estáis buscando formas de vos tornardes más inclusivas más diversas y de fortalecer las alianzas pero la provocación que yo pienso que es importante que la raza en ese espacio en los dos minutos que me sobran es quien son las otras que no están acá desde la perspectiva social sociológica antropológica de geopolítica lo que sea ayer en el encuentro donde yo estaba pudo ver más diversidad pudo ver muchas mujeres migrantes por ejemplo que no las vi acá o no las veo pero tal vez están pero no es visible es por eso que yo decía cómo podemos pensar la diversidad desde las cuestiones que no podemos mirar con nuestros ojos que no podemos escuchar tal vez con nuestros ovidos ser un movimiento de mujeres es un reto es un desafío porque el sistema que queremos cambiar hace con que nuestra diversidad se manifeste de las formas más distintas porque la diversidad es construída del propio sistema y por eso el sistema hace tanta camuflaje que no logramos perceber nuestra diversidad mucho menos perceber lo que podemos lograr por unir nuestras manos por nos acogregamos para sentirmos el calor una y de otra entonces necesitamos construir un proceso que nos cambie la forma como aprendemos a mirar aprendemos a escuchar aprendemos a sentir cuando trago la palabra de descolonización es que desde la marcha tomamos la decisión de que tenemos que incorporar el termo descolonización porque necesitamos desaprender lo aprendido para que empecemos a aprender lo que es prohibido necesitamos necesitamos lembrarnos de que el mundo es muy más largo transnacional y por eso cuando venga acá alguna chica compañera que trabajó mucho en Mozambique pero conozco muy muy bien el país vasco pero él es de Cataluña él dijo el país vasco es un movimiento trans yo dijo que quieres decir trans porque yo tengo una mente colonial colonizada en mi forma de escuchar es muy colonial entonces yo me quedé trans pero lo que él estaba me diciendo era que era un movimiento transnacional translocal transraza transracial transsocial transclase para decir que ustedes están construyendo un movimiento que busca hacer un movimiento de inclusión de diversidad en su más profunda realidad entonces lo que puedo decir a ustedes es que sigan haciendo el bonito el bueno trabajo que están haciendo pero hay siempre un lugar donde podemos trazer el refuerzo donde podemos profundizar y donde podemos tener la conciencia de que mismo teniendo esta sala que está llena de personas hay muchas que se quedan fuera y tal vez son las que más necesitan de un movimiento que pueda cambiar sus vidas y que pueda cambiar el mundo para que las mujeres tengan una vida mejor y termino diciendo seguiremos en marcha hasta que todas sejamos libres que les 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 Gracias.